Una de las desgracias de no comer bien o de ir envejeciendo es la llanta. La llanta es algo que va a aparecer si no nos cuidamos y no tiene remedio. Pero se han descubierto maneras de deshacernos de la llanta sin alterar nuestra salud, pero sí cambiando nuestro régimen alimentario. Vamos a verlas para que si ya les empezó a crecer o ya les creció una llantita, se den a la tarea de quitársela, de darle un piquetito, poncharla y quitársela. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal Estilocracia. Y hoy que vamos a hablar de cómo quitarse las llantitas, si tómenlo muy en cuenta, apunten bien las recomendaciones, porque la llantita no nos favorece en nada, eso se los garantizo. Tips para perder la llanta. Reduce el consumo de calorías, reduce unas 500 calorías diarias, en general esto se traduce en una pérdida de 0.5 a 0.0 kilogramos por semana. Recuerda que no se puede adelgazar solo de una parte del cuerpo, por lo que tu llanta se verá reducida solo parcialmente. Cuenta las calorías que consumes durante todo el día con una aplicación llamada MyFitnessPal. Utiliza la cifra dada como punto de partida y al día siguiente resta de la suma 500. Así obtendrás el objetivo de calorías deseado. Evita alimentos procesados o fritos. Su contenido rico en calorías los convierte en lo que debes evitar. También deja los alimentos con altos niveles de azúcares, pues estos se almacenan normalmente alrededor del área del estómago. Consume menos alimentos con alto contenido de carbohidratos. A mayor cantidad de carbohidratos consumidos, mayor grasa alrededor del estómago tendrás. Reduce huevita, pastas, galletas, pan y cereales. Come carne magra y no carne grasa. Deja atrás las carnes ricas en grasa, como los embutidos o el tocino. Cámbialas por pollo, pescado, pavo y cortes magros de carnes rojas. Bebe mucha agua, no solo para mantenerte hidratado, sino también para perder peso corporal, pues el agua ayuda a reducir el apetito a lo largo del día, reduciendo también la ingesta de calorías. Incluye ejercicios 4 a 5 días a la semana. Empieza una rutina con ejercicios aeróbicos. El cardio es esencial para que los hombres reduzcan grasa corporal, en especial alrededor del estómago y las llantas. Realiza 30 a 40 minutos de cardio moderado a intenso. Entrena por intervalos. Estudios sugieren que alternar periodos de gran esfuerzo con periodos de esfuerzo medio a ligero quema más calorías y grasa que mantener un ritmo constante. Por ello realiza 30 segundos de sprints cada 5 minutos. También puedes correr durante 2 minutos y caminar rápido o trotar durante 2 minutos. Y ahora que ya lo saben, bueno, pues hay que darnos a la tarea, yo también incluso, de quitarnos las llantitas. ¿Les parece bien? Por lo pronto, si les gustó lo que dijimos, por favor difúndanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes y muchísimas gracias por su atención. Y además, espero verlos en la próxima.